Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otra edición de Es Farándula acá en el Siglo TV, soy Auri Castillo. Y hoy nos encontramos en el Teatro Teresa Carreño, donde vamos a disfrutar de una rueda de prensa muy especial con el cantautor venezolano Jordano Di Marzo. Nos va a estar contando cómo le fue en los Grammys ese premio a la excelencia y además este 25 de noviembre va a estar acá en la ciudad de Caracas, específicamente acá en el Teatro Teresa Carreño, dando un concierto maravilloso. Así que no se pueden perder esta rueda de prensa para que tengan detalles de todo lo que está ocurriendo en la vida de Jordano. Hoy nos vinimos al Teatro Teresa Carreño, donde el recientemente galardonado Premio a la Excelencia Musical por los Latin Grammy Jordano Di Marzo ofreció una rueda de prensa para hablarnos sobre lo que será su concierto este 25 de noviembre, donde además estará celebrando sus 40 años de vida artística. Junto a su banda, Jordano recorrerá sus canciones emblemáticas y recordará los momentos vividos en una destacada carrera que suma ya cuatro décadas y le ha convertido en una figura que ha trascendido generaciones con la poesía de sus letras. Tú haces algo con pasión y mantienes tu espíritu joven, aunque no seas tan joven, pero tu espíritu es joven, tú sientes siempre que puedes hacer algo más, que te falta algo por hacer, que quieres correr riesgos y que estás preparado para eso también. Y eso no sé si es porque es como cuando, volviendo al caso del trasplante para la enfermedad y eso, la relación que encuentro, ¿no? Es que también me preguntan qué te dejó. Y siempre es como, siempre hay como, como si uno fuera una gran casa, una mansión, donde siempre hay puertas. Y tú vas descubriendo las puertas, pero siempre hay otra puerta. Y cuando pasa una puerta, hay, después hay otra, hasta la última, ¿no? Y a lo mejor a mí tampoco es la última puerta, a lo mejor también hay más puertas, ¿no? Que están aquí, en el, con nosotros. Cada recodo del río es distinto y cada concierto es distinto. Y cada canción es distinta, aunque sea el amor se parezca a otra, pero es, es, es distinto. Cada concierto, aunque sean las mismas canciones, aunque aquí voy a hacer alguno, voy a hacer alguna. Por ejemplo, el 23 de este mes sale un sencillo nuevo, que es de una canción, de una canción que yo ya grabé, que no fue, digamos, no, no fue el gran hit, pero a mí me gusta mucho. Y me gusta mucho y siempre dije, yo quiero darle otra oportunidad a esta canción. Y este, este 23, hoy es 21, pasa mañana, sale, sale sencillo. Vivimos tiempos distintos. Y en estos tiempos es más difícil el paso por, por ese aprendizaje, por ese aprendizaje que no, no, yo no digo aprendizaje académico, que eso vale, ¿no? Y sirve. Para ser que del aprendizaje académico hay que como, que liberarse, para, para, liberarse de eso, o sea, para que la Huataca sea efectiva. Pero lo que, hablando de esos tiempos distintos, en otra época, que no era ni mejor ni peor, pero era distinta, los músicos trabajaban mucho de noche, este, hacían grupo, se iban, y se iban, este, calentando, o sea, iban como haciendo calle, ¿no? Y hasta que llegaban a un punto, como, por ejemplo, el gran ejemplo siempre es los Beatles que tocaban siete, ocho horas diarias en Hamburgo, cuando los llamaron, mira, para hacer, para ir a Hamburgo, y fueron dos veces, y estaban meses, tres meses, tocando todas las noches, siete, seis, ocho horas, ¿no? Eso es un gran aprendizaje, y eso es una gran, y un gran encontrarse a sí mismo dentro de lo que, de lo que hacen. Ellos tocaban rock and roll, ¿no? Tocaban canciones de Chuck Berry, Little Richard, este, Buddy Holly, o sea, todos los, los que ellos, los que ellos, la música que les gustaba a ellos, ¿no? Que era el rock and roll. Mi enfermedad y el tratamiento tienen, dejan secuelas, ¿no? Yo estoy bien, o sea, yo estoy bien, estoy bien, no tengo la enfermedad y todo, pero, pero, digamos, que en el físico quedaron algunas cosas, ¿cómo se llama eso? secuelas de los tratamientos, de todo lo que fue el trasplante, y neuropatías, cosas así que todavía, que se quedaron crónicas, ¿no? Porque, por ejemplo, las quimioterapias dejan, las quimioterapias fuertes dejan toxinas que se quedan y te afectan a algunos nervios, ¿no? Y eso queda, pero, pero, ¿cómo que te acostumbras a vivir con dolor? y, pero estoy bien, estoy bien físicamente, no tengo la enfermedad, ya no está. Usted sabe que yo batía el récord de discursos más largos en la, en la, en la entrega de los gramos especiales. Vicky Carr había hablado nueve minutos, cincuenta y nueve segundos, yo hablé diez minutos y pico. Y cuando arranqué, porque yo arranqué diciendo que yo, yo en una canción escribí que yo era un hombre que canta lo que le cuesta hablar, ¿no? pero después que dije esto, y aquí voy, y después yo no encontraba, es como que encuentro y ahora por dónde, cómo termino y seguía y cómo, por dónde me voy y terminé haciendo el, el discurso más largo de los gramos especiales de, de la historia de los gramos. Pero a la gente parece que le gustó porque me, 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 me felicitaron, lloraron, se rieron y todo y fue chévere. Ricardo, bueno, yo le había entregado él el Grammy hace unos años y bueno, lo que estaba diciendo él, lo dijo él, no lo dije yo, de lo que yo estaba, bueno, en la verdad yo no recorría las calles de Caracas con la guitarra al hombro, la guitarra, la guitarra se quedaba en la casa y cuando, y la sacaba cuando teníamos que, que tocar o en un periodo cuando estaba estudiando en la universidad dábamos serenata, pero por, por, por fastidiar más que por, que, que por enamorarnos y la mejor serenata fue una que yo le día a una novia que me había dejado y yo para ver si la recuperaba una de las cosas que, bueno, una serenata con una canción que acababa de, que acababa de componer para ella pero llegué y ella y me pasé era una, una casa pequeña con un jardincito y dos perros pero los perros me conocían o sea que no importaba y me puse en la entrada de la casa con la guitarra a cantarle la, la ventana de ella estaba en planta baja y en la mitad de la que estoy tocando aparece un carro y llegó un carro y yo me acuerdo que carro era y todo un Jeep Commander viejo y se baja ella con el joven con el que estabas con el que estabas saliendo y yo entendí la frase trágame tierra en ese momento pero me quedé ahí y terminé y le dije mira bueno al final terminé la canción y esa canción para mí fue una canción que después grabé después de mucho tiempo grabé con siete cueros y era una especie de bolero balada soul y con esa canción yo descubrí mi voz eso fue lo interesante ya con y descubrí que yo tenía una voz para algo así para algo que que navegaba navegaba entre entre eso balada soul bolero caribe y a lo mejor era esa yo por la ciudad cantándole serenata tú y yo estamos locos de amor locos de amor tú y yo estamos locos de amor locos de amor y y y y y y y y y ¡Gracias!